Eh, de hecho, sí, es como una regla, o sea, Bob Esponja, Los Simpsons, Los Padrinos Mágicos, ¿Cuál otra? Eh, así de larga, Padre de Familia, pero Padre de Familia no fue tan, pero me equivoqué, fui un tonto sin razones, solo porque rompí mis pantalones. Hola amigos, ¿Cómo están? Amigo, debo decirte que ya extrañaba grabar podcast, ya extrañaba estar aquí con la banda, estar aquí con todos ustedes, amigos, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, oigan, estoy, estoy muy contento, tenía rato que, ah, es que para los que no lo saben, los podcast los grabamos por temporadas, y pues hacía falta una temporadita de podcast navideños, claro que sí. Ya hemos estado aquí preparando temas muy perrones para ustedes, debo disculparme, Mike, quiero disculparme porque el podcast pasado tuvo un audio medio. Ah, sí, es cierto, amigos, lo sentimos, lo sentimos. Perdimos el audio, ¿Verdad? Hubo un problema técnico. Sí, hubo un problema técnico. Deberíamos tener un video de haciendo problemas técnicos. Problemas, tararán, tararán, sí, sí, sí. Pero bueno, ya estamos aquí, queremos agradecerles antes que nada a todas las personas que nos escuchan, porque en Spotify vimos que los números se han incrementado muy perronamente, en YouTube estamos creciendo mucho. Así es. Y pues, todo es gracias a ustedes. Pero bueno. Muchas gracias por escucharnos en Spotify. Les, les vengo con la novedad que, por cierto, ya tenemos sillas con respaldos. Ya, ya. Gracias a ustedes, ya podemos darnos ese lujo de recargar nuestras espaldas. Gracias a eso y de que estoy lisiado, amigo. Sí, Mike se acaba de caer, se resbaló e hizo un Macaulay Culkin. Sí, un mi pobre angelito, un home alone. Sí, se fue para atrás. Un suelo en casa para los que nos escuchen de España. ¿Conocen la expresión de te vas a ir para atrás? Pues yo me fui para atrás. Sí, ojalá fuéramos caricatura, viejo. Sí, pues fue, tu querida fue de caricatura y eso nos trae al tema de hoy, Mike. El tema del día de hoy es caricaturas. Amigos míos, vamos a hablar de nuestras caricaturas favoritas que probablemente ustedes no conozcan. Efectivamente, no sabemos. Los que son más jóvenes no los van a conocer y los que son más grandes probablemente nos digan, Uy, no, esa ya no me tocó, esa ya era de los nuevos. ¿Has visto caricaturas de las nuevas? Yo solo veía. Pocas, güey. A ver, ¿cuál es la última? Gumball, Gumball se puede considerar nueva. Ah, Gumball sí. Esa me gusta mucho. Pero fíjate que ya es clásica para alguna. Ya es clásica también para ustedes que ya tienen 14, 15 años y fue lo que les tocó en su infancia. A ver, creo que caricatura reciente, reciente que he visto. A ver, ¿te parece? Pero para niños o para adultos. Quiero comenzar, Miguel. Porque vemos Rick y Morty. Bueno, sí, sí, sí. Quiero comenzar preguntándote, güey. Pregunta. ¿Cuál es tu caricatura favorita de todos los tiempos? Ay, pero la verdad es que le tengo un gran cariño a los Simpsons. Sí, es muy buena, muy buena. Y los Padrinos Mágicos. Sí, también son de mis favoritas. Sí, o sea, y es que uno es para niños y otro es para adultos. Pero, pues, la verdad es que ambas me gustan mucho. Y siento que los Padrinos Mágicos sí tienen algunas cosillas que sí podrían ser para adultos, güey. Y es que, pero de las primeras temporadas, yo creo que cuando nace Puff, hay un antes y un después. Sí, como nace Puff, como que ya hay. La decadencia de los Padrinos Mágicos empieza, güey. La decadencia de los Padrinos Mágicos. Se cambió de país, incluso. De bando. No me acuerdo si el doblaje lo hacían en Miami o en Venezuela. El caso es que... Creo que era en Miami. El caso es que creo que este vato regresó a Venezuela o se movió de país y... No manches. Y tuvieron que cambiar la voz de Cosme. Pero, pero, ¿por qué, por qué, por qué le cambiaron tan... Es que también... Sí, tan fea, ¿no? No siento que no solo fue la voz, sino que también cambiaron como la personalidad del personaje. Por ejemplo, ahorita que tuvieron que cambiar la voz de Gohan por el desafortunado accidente de Luis Alfonso Mendoza, güey. Y que tuvieron que poner a Junior Peluche. Ah, pero ese le sale muy parecido, ¿no? Sí, al menos pusieron una voz que es muy parecida y que... Ajá, similar. Que no te quedas así como de, ¿por qué Cosmo habla tan raro, güey? Sí, no. Yo creo que mi caricatura favorita, Miguel. Ajá. Podría ser también Los Simpsons, que es algo que puedo ver siempre. Ajá. De las primeras temporadas igual. Especes de adultos. ¿Te has dado cuenta de que pasa lo mismo en las caricaturas, güey? Que las que son muy largas, como que empieza una decadencia prolongada. Sí, güey, de hecho sí, es como una regla. O sea, Bob Esponja, Los Simpsons. Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos. ¿Cuál otra? Así de larga. Padre de familia, pero Padre de Familia no fue tan... Es haciendo que siempre he estado... ¿Sabes cuál? Dicen y dicen. Porque yo la verdad es que no la he consumido tanto. Ajá. Pero sí dicen que... Que por tantas temporadas que tiene, cada vez va mejor South Park. Guau. Yo la verdad es que no soy consumidor de podcast... De South Park. De South Park. De podcasting. De podcasting. Pero dicen que South Park, los fanáticos de las primeras temporadas, siguen contentos con... Con South Park. Con South Park. Porque no ha cambiado la esencia, ¿no? Ajá. De hecho, los molestan mucho con Cancel en South Park. Para que ya se quede así, se quede en su plenitud. Sí, sí, sí. De hecho, una de sus campañas de sus últimas temporadas fue Cancel en South Park. Solo eso decía. Que cuando fuimos a Los Ángeles, vimos espectaculares que decía Cancel en South Park. Está bien chido la nota. O sea, es que es antipublicidad. O sea, lo que ya no quieres... Cancelen bananas al aire. Sí, cancelen bananas al aire. Cancelen a Saíd. Y pongan tweets por todos lados que Saíd es feo. Es feo. Es feo. Saíd es feo. Y odia a las focas bebés. Al... Al FedeWolf. Ajá. Este vato copia del FedeLobo. Odia a las focas bebés. Odia a las focas bebés. Cancelenlo. Y usa suéteres feos. Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero, este... Yo quiero preguntarle a la audiencia que nos está escuchando. ¿Cuál es su caricatura favorita? Que lo pongan aquí en la encuesta que... A ver, si me pudieras hacer un top 5 de caricaturas. Así de tu infancia. Mi top 5 de caricaturas, güey. Pero de tu infancia. Sí, de mi infancia. Porque, por ejemplo, Los Simpsons sabemos que lo tenemos ahorita presente. No, güey. Y está Ricky Morton. Pero yo de mi infancia vi Los Simpsons. O sea, yo a los 8 años, güey... Ajá. Bueno, yo también. Te conocía casi todas las temporadas de Los Simpsons. Pero, ¿sabes qué? Yo vi pocos capítulos porque yo conocí Los Simpsons con videocassettes que mi papá traía. Sí. Y solo conocía los capítulos de los videocassettes. Yo no los veía en la tele, güey. Oh, guau. No, yo sí los veía en televisoras mexicanas, güey. Sí. Que luego estaba bien jodido porque, pues, pasaban capítulos de la 12a, 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 segunda temporada. Y de repente de la primera, güey. Y entonces, como que no tenías un hilo temporal. No manches. Y ya le estaba viendo ahorita en Star Flux, este, así seguidita. Sí. La neta está, está muy chido, amigos. Vean las primeras temporadas de Los Simpsons. Se los juro, no se van a arrepentir. Están buenísimas. No, y tiene cosas canónicas. O sea, sí, sí, de repente es importante. Por ejemplo, yo me acuerdo que de repente, pum, se murió la esposa de Ned Flanders. Y como lo veía en TV abierta, al siguiente capítulo estaba viva y me quedaba así de... Sí, estaba extraño, ¿no? Sí, güey. Pero el canon era, era real. De hecho, hay todo un desarrollo del personaje de Flanders a partir de que muere su esposa. Sí, güey. Y durante toda la temporada, no solo un capítulo, o sea, hay un desarrollo de que se enamora de, de, de Cravaple también. Sí, sí. O sea, tiene varios, este... Arcos argumentales. Arcos argumentales. Tienes románticos. Que hasta ahí todavía iba muy bien los Simpsons, pero llega un punto, güey, de la decadencia y es de lo que los fans se quejan mucho, que los personajes empiezan a ser muy simples, güey. O sea, ya no tienen desarrollo. Por ejemplo, Lisa en los primeros capítulos, sí, bueno, en las primeras temporadas, sí es una chica lista y todo. Ah, sí. Pero no es odiosa nada más por ser odiosa, güey. Sí, ahorita ya es como de, ay, discurso ambientalista porque soy, soy ambientalista, ¿no? No, pero, pero, ajá, pero antes llevaba una lección que le llevaba a eso, ¿no? Sí, soy ambientalista porque me di cuenta de que estaban matando borreguitos, güey. Por ejemplo, el capítulo de, de donde se vuelve vegana, ¿no? O sea, no solo la hacen vegana. Exactamente. Por ser cool y por ser, este... Sí, no, hay todo un arco con, con una vaquita, güey. Ajá, sí, güey, no, es que el capítulo me gusta mucho también, o sea, totalmente fuera de lo que estamos contando, pero me gusta mucho el del tomaco. Ay, el del tomaco. Tomaco. Acabo de cultivar tomaco, güey. Que para los que no lo han visto, Homero siembra tabaco, eh, bueno, una hibridación de tomate con tabaco. Y tabaco porque le, le pone, este... Desechos nucleares. Desechos nucleares, duro, no más. Y a la gente le encanta, pero los animales se vuelven locos, güey. Sí, güey, está bueno. Sí, está muy bueno ese capítulo. Me gustan mucho los 15, güey. Fíjate, ya respondiendo tu pregunta. Ya nos fuimos al top, güey. Sí, no, 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 pero respondiendo tu pregunta, este, de mi top 5 de personajes, de personajes, de caricaturas, mi top 5 de caricaturas, yo creo que sí entraría en los Simpsons, no sé en qué número, güey. Probablemente sería el 2, pero algo así. A ver, te lo voy a dar del 5. Dámelo del 5. Ajá. De caricaturas. Bob Esponja. Bob Esponja, claro. Bob Patricio, que es mi personaje favorito. Muy bien, muy bien, ajá. Este, Calamardo, también es un buen personaje, Miguel. Me gusta. Este, yo creo que el número 4 sería Los Padrinos Mágicos. Claro, sí. El número 3, probablemente, ay, no sé, güey, yo tengo muy buenos recuerdos de los Looney Tunes, probablemente pondría en el número 3 a los Looney Tunes. Sí, 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 sí. Y, eh, el número 1, ay, ya no sé, güey, yo creo que sí pondría a Los Simpsons, porque no se me ocurre una mejora en este momento. ¿Y el 2? Sí, y el 2, ahí te va, ahí te va, güey. Es que quiero reunir a La Vaca y el Pollito, a Johnny Bravo, a Laboratorio de Dexter, que son como de un mismo universo, güey. Esos que eran, no eran Hanna Barbera, ¿no? Eran Cartoon Cartoons. Cartoon Cartoons. Sí, güey, o sea, que para los chicos de ahorita. Cartoon Cartoons. Sí, güey, tal vez no lo ubiquen tanto, pero. Coraje el perro cobarde, güey. Ándale, como todos, es que es difícil segmentarlos. Pero es que esos fueron una época, güey, también. Pero es mi infancia, amigos. Es que fueron, creo, una compañía de Cartoon Cartoons. Sí, sí, sí. Y por eso les llamaban Cartoon Cartoons. Y tenían un horario específico, amigos, los Cartoon Cartoons. Y eran medio aleatorios, o sea, te podían poner tanto a Johnny Bravo como a Coraje, como a las chicas súper poderosas, güey. Y estaba bien loco, güey, porque de repente terminaba Coraje el perro cobarde y todos los íntegos de los capítulos eran como una imagen, güey. Ajá. El título y aparecía música, güey. Ahora Johnny Bravo, presenta. Cartoon Cartoons. Cartoon Cartoons. Sí, güey. Me agradaba. Y, pues, son caricaturas que también tenían tintes de adulto, güey. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que Johnny Bravo de repente... Bueno, sí. O sea... Sí, Johnny Bravo sí quería... Que ahorita ya es súper cancelable, güey. O sea, Johnny Bravo ya es súper cancelable, güey. Es un acosador, güey. Sí. ¿No? O sea, también... También justo el marido de Muriel. Ajá. Sí, Coraje el perro cobarde también es cancelable porque era un marido maltratado. Y machista, güey. Sí, güey. Muriel. ¿Tú qué haces, mujer? Y sí. Estúpido perro. Me hiciste ver mal. Sí, muy... O sea... Muy bueno, güey. No nos juzguen. Amigos, sí, de repente soltamos comentarios bien estúpidos. Sí. Porque crecimos en una época de caricaturas muy... Muy misóginas, güey. Sí, estuvo horrible. Machista. O sea... Pero la verdad es que era la cultura en ese entonces. Pero ¿sabes qué, güey? Yo creo que también servía para darte cuenta de qué no hacer, güey. O sea, yo nunca había justo en las caricaturas de Coraje el perro cobarde. De, ay, quiero ser justo. Sí, güey. Que maltrata a su esposa. O sea, yo me reía de Johnny Bravo porque, pues, siempre le iba mal en el amor. Y como que aprendías a decir, yo no voy a ser como ese güey. Pues sí, es un acosador, ¿no? Sí. Creo que por eso somos gente respetuosa. Sí. Y gracias, caricaturas. Gracias, caricaturas. Pero bueno, creo que es momento de pasar a la siguiente sección, Miguel. Ok. La siguiente sección que tenemos. ¿Cómo se llama? Cuéntalo. Cantando. Y voy a ir por la guitarra. Este, Miguel, mientras, veme diciendo tu top 5 de caricaturas. Ok, mi top 5. Ay, es que fíjate que sí coincido bastante contigo. Pero yo creo que sí pondría a los Looney Tunes en top 5, güey. Ajá. Porque sí los vi bastante, pero realmente, como eran tan aleatorios y algunos siento que se repetían, güey. Ajá. Siento que eso como que hacía que perdiera el toque. Luego veía el mismo capítulo, el mismo argumento con Silvestre y con... y con... Sí, güey. Lo mismo pasaba con Tommy Jerry, era muy repetitivo. Muy, muy repetitivo. De ahí sería Bob Esponja. Ajá. Scooby-Doo, güey. Scooby-Doo, papa. Pero me gustaba la de... la de What's New Scooby-Doo. Ah, ok. Es que fue la que estrenaron para nosotros, para nuestra generación, de hecho. Buena rola, buena rola. Si me la supieran la guitarra, la tocarían, güey. Sí, güey. Y también, este, sería Los Simpson. ¿En número 3? Sí. No, en número... Ya es en número... Ah, no. Número 3 fue Scooby-Doo. Número 2. Ajá, número 2. El número 2 sería Los Simpson. Y... El número 1. El número 1, yo creo que pondría... Ay, no, no, es que le di un puesto muy alto a Ben 10, güey. No, Ben 10 también es buenísima. Sí, pero... Yo no me acordaba de Ben 10. ¿Sabes qué? No, Ben 10 lo voy a poner en un puesto... Ajá. No, en puesto 2, sí. Y Los Simpson en 1, güey. Sí, es que me gustaba mucho Ben 10. La vi todo, güey. Es que Los Simpson es entrañable porque también es muy comparable a problemas familiares. Cuéntalo cantando. Ok, a ver, vamos a contar. Yo voy a cantar nuestras caricaturas favoritas, ¿no? Ok, tú vas a... Ok, va, va, va. Pero como coincidimos los dos... Ok. Yo creo que yo voy a cantar este... No sé, güey. A ver... Es más, ¿qué caricatura quieres que te cante, güey? Que te explique. Cuéntame la trama de Coraje, el perro cobarde. Ok. Coraje. Coraje. Déjame acuerdo de unos tonos. Ok. Esta es una canción triste. Oh, yeah. Es triste. Ah, no, es feliz. Es feliz. Oh, yeah. Esta es la historia de Coraje. Era Coraje. Un perro que era muy cobarde. Era cobarde. Y hablaba, sí. Sí. Así hablaba. Así hablaba. Porque era cobarde. Coraje vivía con una señora llamada Muriel. Llamada Muriel. Y con un señor gruñón llamado Justo. Que decía, estúpido perro. Y a Coraje le daban miedo los monstruos. Y había muchos monstruos. Y Muriel siempre decía, oh, mi perrito cobarde. Ay, Coraje. Pero Coraje, pues siempre trataba de protegerlos. Y a veces. Porque los monstruos daban un chingo de miedos. Ajá. Y Coraje siempre se volvía valiente. Se volvía valiente. Porque de pronto. De pronto. Salió un cocodrilo que le dijo, Coraje. Tú tienes que ser valiente. Te lo juro por Dieguito Maradona. Sí, es cierto, güey. Usaba mucho esa escena. No, pero a veces Coraje, el perro cobarde, sí me sacaba unos sustos, güey. Porque era Coraje, el perro cobarde. Bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien, güey. Cherrada rara, güey. A ver, tú pídeme una. Pero tú cátala. Pero cuenta, o sea, creo que conté lo esencial de Coraje, el perro cobarde. Sí, lo esencial. A ver, tú pídeme una trama, pídeme una trama. Ya voy a preparar mis rimas. De caricaturas que la banda conozca. Yo quiero que cuentes de Ben Diez, güey. De Ben Diez. Ah, sí, sí. Ay, ojalá me supiera los tonos de Ben Diez. Sí. Ahí te va. Espérate, ya me equivoqué. Ok, ok. Ok, ahí va, ahí va. Todo comenzó. El espacio le llegó algo muy especial y lo atrapó. No manches, le estás trajiendo una rolona. A ver, ya, cuéntame la trama. Ok. Todo comenzó. Un chico y su abuelo y su prima en un viaje. Estaban en el bosque y un meteorito cayó hacia la burger. De pronto, un reloj. Un reloj. Un reloj. Un reloj. El reloj. El reloj lo atrapó, se lo puso y de repente vio que se lo ponía y hacía un monstruo. El primer monstruo fue algo que era azul. Azul. Un reloj. Y corría bien rápido. Se llamaba XLR8. Oh, sí. Había un villano que tenía tentáculos. Sí, tentáculos. Tenía un pulpo en la cara. Tenía un pulpo en la cara. Era como David Jones, pero era una caricatura. Entonces, el villano quería el reloj. El reloj. El reloj. El reloj. Ben 10 aprendió a usarlo. Se llamaba Omnitrix. El Omnitrix. A perro, traes el Omnitrix. A perro. Aprendió a usarlo y se convertía solo en 10 personajes. Porque si no, se llamaría Ben 18 o 13. Sí, pero en las temporadas posteriores adquirió más. Y ya no era Ben 10 ahora. ¿Por qué? Ben 10 mil. 10 mil. Finalmente derrotó a Bill Gax con la ayuda de su abuelo. Que era un plomero. Hawaiano. Hawaiano. Y su prima también obtuvo poderes. Hawaianos. Gracias a la trama. Mágicos. Poderes hawaianos. Ahí te va piña, güey. Esa fue la rola de Ben 10. Me agradó que empezaste plagiándote live. Fue muy listo de tu parte. Algo muy especial. Fue muy listo, güey. Güey, estuvo bueno, güey. El coraje del perro cobardo no tiene canción. No, no tiene canción, güey. Yo también. Sí, lo hubiéramos plagiado. Pero bueno, amigos. Cántate una canción de Bob Esponja, ¿no te la sabes? Ah, sí. Vamos a terminar este. Cuéntalo cantando con una canción que nos dice el corriente. Güey, es que esta canción es muy triste. Sí, güey. Yo rompí mis pantalones. Eso me pasa a mí. Y creí que la gente me querría por montones. No pasó a mí eso. Pero me equivoqué. Se equivocó. Fui un tonto sin razones. Fui un tonto sin razones. Solo porque rompí mis pantalones. Mi calzón. Cuando Larry el forzudo apareció. Mike en payaso se transformó. Y nadie más quiso bailar. Con el que rompió el calzón. Yo sé que mi actitud fue la de un patal. Fue tan grande mi dolor. Y les daré un consejo que hay que aprovechar. Ser sincero y no payasear. Ah, no, no iba así. Pero ya me equivoqué. Ser sincero y no payasear. Para no ser como el que rompió el calzón. Qué buena rola. Sí, me equivoqué un poquito, pero fue el corazón. Qué buena rola, amigos. Déjenme su leque allá abajo si les gustó la rola. Una disculpa. Es que no lo teníamos preparado, la verdad. No, no, pero estuvo bueno. Pero sí, así. Voy, improvisado. De hecho, es de los mejores capítulos de Bob Esponja, güey. Sí. Me gusta. De hecho, es de su mejor temporada, ¿no? La temporada 3. Sí. Sí, güey. Sí, es catalogada por muchos la mejor temporada de Bob Esponja. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Bob Esponja, güey? De Bob Esponja. Me gusta mucho el de... El donde viajan en el tiempo. Ah, guau. Es muy bueno. El de Sponja Gar. Ajá, sí, que aparece Sponja Gar. Y luego el del futuro, güey. Y todo es plateado. Ajá, me gusta mucho ese también. Todo es brillante, güey. Está bien extraño. Hay muchos que me gustan, güey. Yo me acuerdo mucho del de... Güey, me acuerdo que había uno que me daba miedo, pero no me acuerdo ahorita cuál era. El del picador, criminal, mutilador. Ah, sí, creo que me sacaba de onda la escena de... Nosferatu. Nosferatu, güey. Porque sí me sacaba de onda. A mí, a mí me gustaba mucho, güey, el de... Ey, calamardo. Ey, calamardo. Eso me gustaba mucho, güey. Ah, también está chido el de... El de... Tú te comiste mi chocolate. Ah, ese está muy bueno, güey. Ese está muy chido, güey. Y ya es de temporadas posteriores. También me gustaba mucho el de... La película es buenísima, güey. Sí, muy buena. Güey, ¿qué opinas de las películas de caricaturas? Eh, yo creo que están bien logradas, güey. Creo que las que han salido se han logrado bien. Bob Esponja sí ha tenido un declive. La primera es muy buena. Eh, después la que... La que sacaron, güey, del delfín. Como que no me... Ah, no. No me encantó, güey. Esa estaba ahí medio fumadona, güey. Sí, güey. Estaba bien extraña, güey. Sí, no me encantó. Son delfín que les daba poderes. Pero es que... Sí, estaba extraño, güey. También lo que hemos platicado, Mike y yo, es que Bob Esponja es una fuente de cringe muy grande, güey. O sea, tiene... Pues están solo los frames que son como alta definición de algo extraño. Sí, sí. Yo me acuerdo que me daba mucho cringe el capítulo donde Calamardo dice que odia las cangreburgers. Ah, sí. Y dice, yo jamás probaría una cangreburger. Y este... Se parece una como de intestinos, ¿no? No, y empieza a comer un chingo de cangreburgers y todas se le van a los muslos, según. Y se ve un calamardo lleno de cangreburgers en los muslos, güey. Pero así todo flaquito de arriba y... Sí. ¿Sabes qué otro capítulo es muy bueno? El de los pepinillos, güey. Ah, sí. Sí. Ese, yo creo que pondría ese. No, le puse ese pepinillo. Ese y el de... Y el donde tienen que pelear Patricio y Bob Esponja que se hace todo musculo. Ah, sí, de las olimpiadas, güey. Y se ven sus calzones, güey. Sí, ese está muy bueno, güey. Calzones de esponja. Sí podría ser mi capítulo favorito, güey. ¿Tienes calzones de estrella? Sí. Me encanta ese capítulo, güey. Sí, está muy bueno, güey. Sí, es muy bueno. Y me encanta también mucho el de las medusas, güey. ¿Cuál, güey? El que es musical. Que Bob Esponja pone música para las medusas. Ah, ¿no? Ah, sí. ¿A poco dices es musical? Sí, o sea, bueno, no es musical. No es un musical. Ah, sí. La música que aparece está chida. Todo el capítulo está narrado con música, ¿no? No, 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 no. O sea, aparece la música para sacar al... O sea, a eso me refería, que tiene música. Pero que las medusas invaden la casa de Bob Esponja y todo. Es de las primeras temporadas. Pero sí, tiene muy buenos capítulos. Tiene otros que sí están medio... What the fuck. What the fuck. Por ejemplo, en la película de Bob Esponja, la primera de Los Cacahuates, me daba cringe ver a Bob Esponja así con lagañas, cuando está borracho, güey. Ah, sí, que está borracho de lado, güey. Que hay un frame, como tú dices, en alta definición, que sí está así como... La primera es muy buena. Fíjate que esta última, la que es en 3D, también está buena. Ajá. Siento que tiene mucho de la primera. Ya me acordé qué capítulo está muy bueno, güey, de Bob Esponja. ¿Cuál, güey? ¿Cuál? El del gorila, güey. Ah, sí, güey. El del gorila y la papita y la moneda. Sí, güey, está bien raro. Está muy inteligentemente tonto, güey. Sí, güey. O sea, es extraño. Me encanta cuando llega el gorila y parte a Patricio, según. Y dice, espere... No, parte a Bob Esponja. Y dicen, esperen un momento. ¿Cómo es que puede haber un gorila bajo del agua? Y madre dice... Ah, bueno, eso tiene una explicación que... Vámonos. Y llega un caballo, güey, que también es un disfraz. Sí, sí, sí. Güey, ya me acordé el capítulo que me daba así como cosita, donde Bob Esponja se queda solo, güey, que va a un parque de diversiones. Ah, sí, güey. Y luego un camión lo deja bien lejos. Sí, güey. Este capítulo como que no era que me diera cosita, me daba como ansiedad de... Sí, güey. Y es que yo lo comparé con la vez que fuimos a Los Ángeles, que ya está en un podcast de que llegamos a un metro y así era. Fue el capítulo de Bob Esponja, pero en live action. Sí, güey. Sí, no, qué terrible, güey. Qué terrible. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿qué te parece? La siguiente sección es muy interesante porque va a haber toques, claro que sí. No manches. Nos encantan las secciones con toques aquí, amigos. Lo siento, lo siento. A mí no me encantan, güey. A mí tampoco, pero pues sé que a ustedes les encantan. Y si no, déjenlo en los comentarios. No queremos que se sigan dando toques. Sería hermoso. A mí me encantaría no darnos toques. Pero la sección aquí es caricaturas. Caricaturas. Así como el nombre de este podcast es caricaturas, porque vamos a jugar caricaturas, presenta nombres de. Y vamos a empezar a decir nombres ya sea de personajes, de caricaturas, de personajes secundarios, este, de más. No sé, puede ser nombres de ciudades de caricatura. No lo sé. Vamos a ir viendo qué sale. Es un juego de niños que jugábamos, el maquillón de niños. Y ahorita lo vamos a jugar de grandes aquí para el podcast. Así es, el perdedor tendrá toques. Ay, güey. No podemos que el perdedor se gane un millón de pesos, güey. No, ¿por qué? Pues no sé, güey. Tal vez el perdedor daría un millón de pesos. No, mejor toques, ok. Continuemos con los toques. Caricaturas, ¿qué te parece? Primero iniciamos con nombres de caricaturas. Ok, a ver, vamos a iniciar. No se puede repetir, esas son las reglas. Ok, como se debe, como se debe. Y ahí va. Ok, ok, a ver si no pegamos aquí. Mejor, ok. Bueno. ¿Listo? ¿Ya estás listo? Ya. Esto se va a poner picante. Caricaturas. Presenta. Nombres de caricaturas. Por ejemplo, Bob Esponja. Y Calamardo. Ya perdiste, güey. Ah, qué idiota. Eres tonto, güey. O sea, parte de la regla para no perder es que no pierdas el ritmo. Y Mike. De Calamardo. Güey, pero espera, es que pensé que ya la había regado, güey, porque dije Calamardo y era caricaturas, güey. Sí, güey, o sea, fuiste doblemente tonto, güey. Está bien, güey. Citando una frase del doctor profesor Patricio, diría, ¿qué le pasa? Es estúpido. No manches, qué pena, amigos. Ahora sí me van a, me vieron perder muy estúpidamente. Aquí está tu regalo, güey. Feliz Navidad. Ok, recuerda que estoy iniciado. Este, piensa en un número del uno al diez. Eh, eh, ¿qué te parece uno? Uno multiplicado por diez. ¡Ay, güey! No, no, no. Me dio cosita. Ok. ¡Ay! Perdón, güey. Güey, es que estaba pegando el seis. No manches, amigos. Uy, se acaba de leccionar en el número seis, que es bastante alto. No, güey, se sintió bien raro porque lo tenía con las yemas de los dedos. Con los primeros dos dedos. Y fue así como... Disculpa, güey, yo no sé quién deja esta cosa en seis, güey. No, sí, te... Pero este... Ya, creo que ya fue, creo que ya fue tu castigo. Ay, güey. Ok, ok. Se sintió bien raro porque voy con las yemas, güey. Ay, no. Ay. Pero bueno, continuando con esto, pues es momento de continuar con el juego. Ok, va, va. ¿Ya estás listo otra vez? Sí, sí, sí. Nombres de personajes. No, 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 vamos a... Lo mismo, lo mismo. Cada quien decide qué decir porque es sorpresa. Empieza tú si quieres. Ok. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Personajes de... Por ejemplo... Calamardo. Patricio. Cosmo. Pimi. Wanda. Homero. Juanísimo. Bart. Lisa. Apu. Mars. Wilson. Flanders. No sé quién es Wilson. Yo la le reí. Yo la reí, güey. Es Wilson, güey. No sé, yo dije... Hasta que sí sabes, hasta que sí sabes. Lo bueno es que no me viste la cara, güey. Es que sí, hay que saber. Wilson, güey. Ese es balón de la obra, güey. No sé por qué. Por qué ese balón entró en mi mente, güey. O sea, me imaginé así la manita. Ok, me tocan toques. Le tocan toques. A ver. Ahora sí, cuéntalo. Ah, no, no. No descuéntalo con toques, ¿verdad? No descuéntalo con toques. Aguanta. ¿Crees que me muera si tengo mi anillo, güey? Oye, sí está pegado. Sí, te digo que está duro, güey. No, no te mueres. Ok, ok. Le dejo en cuánto, en... Este... ¿Me voy subiendo? ¿Qué te parece si hacemos lo mismo que te hice a ti, güey? Ok, ok. Pero... Que sea rápido. ¡Ah! Avísame, güey. Avísame, por favor. Para los que nos están escuchando, güey. Este, pues, Mike me acaba de electrocutar de una manera horrible, güey. Perdón, güey. Ok. No, pero no se sintió tan gachi, güey. ¿Tenemos tiempo para otro juego? Sí, tenemos tiempo. Yo quiero decir la sección. Ok, ok, ok. ¿Listo? Ok. Dale, dale. Una, dos, tres. Caricaturas. Presenta. Nombres de... Caricaturas para bebés. Por ejemplo... Los Teletubbies. Pocoyo. Los Teletubbies no son caricatura, güey. Ajá, es que bueno, no sé. ¿Es una serie? Series, mejor di. Ah, bueno, bueno. Englobando... Programas, ¿no? Programas para niños. Ok, otra vez. Otra vez, otra vez. Perdón, perdón. Me la perdonó el Mike. Ahí va. Caricaturas. Presenta. Ajá. Nombres de... Programas para bebés. Por ejemplo... Teletubbies. Pocoyo. Cubitos. Los Hermanos Koala. Ay, ya no me lo sé, güey. No más, güey. Güey, a mí sí me tocaron varios por el Johan. Tú eres bien imbécil, güey. ¿Túques otra vez? Güey, yo también me sabía más, güey. Pero ya estoy... Mini Ice Ice, güey. No manches. No manches. Estaban buenos, güey. Bob el Constructor. Barney el Dinosaurio, güey. No, güey. Estúpido. De hecho, yo dije, va a decir Barney, güey. Güey, yo estoy estúpido, güey. O sea, me quedé en los Teletubbies y ya no sabía qué decir, güey. Güey, ¿viste que hicieron un remake de los Teletubbies? Es igualito, güey, igualito. Pero el Solecito es un niño morenito. Ah, sí, sí, sí. Pero todo lo demás es igual. Ok, ya me lo puedes dar normal, ¿no? Normal. Sí, ya normal. Ir subiendo, ¿listo? A ver, si quieres como castigo, digo algo con toques y... Ok, ok, ok. ¿Qué vas a decir? Se está abriendo nuestra máquina de toques. A ver, dame un reto si quieres, güey. A ver, a ver. Vas a... Ya que no supiste, vas a decirme 10 personajes, güey, de los Padrenos Mágicos, sin que se repitan, güey. Ok, güey. Por nombres, güey. No manches, güey, estás demente. Sí, sí. ¿Listo? Una, dos, tres. Juanísimo, Wanda, Cosmo, Puff, Timmy, Jorgen Von Strangl, ¿Cuántos más? Más cinco. Remy, Remy Cajayena o... ¿Qué? Remy Cajayena, así se llamaba el nombre. Ah, ok, ok. Dumb, Dumb, dueño del domodim, de Dimsdale. Ajá, sí. De vero de la fortuna del domodim, de Dimsdale. Más siete, siete, te faltan tres. Este, eh, Chester, AJ, Croker. Ya, ya, ya. Ay, pues ya párale, güey. Te odio, güey. Ya, 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 pues párale. De vero, sí. Güey, sí, lo bueno que sí, mucho los Padrenos Mágicos, güey. Sí, güey. No, te lo iba a poner más difícil, pero dije nada, pobrecito. Eso, bueno, güey. Eso. Me encanta, me encanta el nombre de Dumb, Dumb, dueño del domodim, de Dimsdale. Heredero de la fortuna del domadón. Del domodim. Del domodim, ajá. Algo. Todavía nos da tiempo de una ronda más. Ok, ok. Pero de qué, de qué la vamos a hacer. Este, ahora te toca elegir a ti que sea sorpresa. Ok, güey, ok. Para que me agarres en curva. Ok, ok, listo. Caricaturas. Presenta. Nombres de. Ciudades de caricatura. Por ejemplo. Dimsdale. Santa Dilla. Springfield. No mames, te odio, güey. Te odio, güey. No manchen, amigo. Gente, gente, estoy odiando a Mike de una manera tan horrible. Güey, si te la sabes. Te, te, fondo de bikini, güey. Sí, güey, pero es que me bloqueo, güey. Bajo presión mi cerebro se bloquea, güey. Güey. Esto, güey. A ver, ¿qué otras ciudades? Fondo de bikini. Fondo de bikini. Este, está, bueno, yo iba a decir las de la Liga de la Justicia, güey. Ajá. Es de Gótica. Metrópolis. Maldita sea, güey. Te odio, pero fue muy buena, bien hecho. Sí, fue buena. Ok, para hacerlo interesante, dame, dame otro reto. Ay, yo. Dame otro reto, güey. Otro reto, a ver. Va, vas a decir. Diez. Diez personajes, igual. Ajá. Pero de los Looney Tunes. Ok. ¿Listo? Una, dos, tres. Ay, güey. Este, el Pato Lucas. Ajá. Tu padre es de Mientra. Ajá. Silvestre, Piolín, Vox Boni, Tasmania. Ay, güey. Y San Bigotes. Eh, Elmer Ruñón. Ajá. ¿Cuántos llevo, güey? Este, faltan tres. Ah, ok. Speedy González. Ajá. Este. Ay, 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 ay. Así es. El coñete y el correo camino. El coñete y el correo camino. Ay. Ya, güey. Dios, Dios, güey. Empezó. Ay, 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 ay. Sí, así es. Espíritu González. Justo. Ay, 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 ay. Espíritu González. Ya se acabó esta sección. Ok. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo divertido. Estuvo buena. Hay que hacerla más seguido. Dejen su like y su comentario si les gustó la nueva sección. Que se llama. Caricach. Juguemos caricaturas. Juguemos caricaturas. Juguemos caricaturas. Muy bien. Y está chido porque nos traenamos en el podcast de caricaturas. Sí, de hecho. Estuvo bueno. Ok. Muy bueno. Buena idea. Ahora vamos a nuestra última sección que es un sabías que. Sabías que. Y para esta sección. Dos datos. Y te metí a nosotros. Ajá. Les vamos a dar datos curiosos de caricaturas. De caricaturas. Para que ustedes se vayan como gente culta. Culta. Gente que le encanta leer. Para que ustedes así en la cena de Navidad tengan un tema que poner en la mesa. Oigan, ¿sabían qué? Sabían que. Ok. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Este. Empieza tú. Empiezo yo. Que ya aquí los tengo. Perfecto. A ver, bro. ¿Sabías que los personajes principales de Bob Esponja se pueden representar como los siete pecados capitales? Ay, caramba. Tenemos a Plankton. Ajá. Que él sería como la envidia, bro. Y es bastante obvio, creo. Ajá. Ajá. Plankton sería la envidia porque quiere la fórmula de la Cangleburger. Envidia a Don Cangrejo. Envidia a Don Cangrejo que le va bien en su negocio. Don Cangrejo sería la codicia. Dinero, dinero, dinero. Que quiere dineros. O sea, es. La avaricia, ¿no? Ajá. La avaricia. Sí. Está Adenita que es el orgullo que siempre festeja sus logros de más, güey. Sí, güey. O sea, siempre quiere ser la mejor en todo. Yo soy de Texas. ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Exacto. Sí, güey. Sí. Está Bob Esponja que sería la lujuria, güey. Uy, güey. Es lujurioso, güey. Sí, es lujurioso. Uy. Todos sus actos están pensados en el placer propio, güey. Sí, es como. Eh, voy a pescar medusas. Sí, sí, sí. Ey, sí. Se oye el empiado del mes. Sí, sí. Eso me prende. Sí, güey. Sí, sí, sí. Está Calamardo que sería la representación de la ira. Sí, güey. Más que nada cuando se enfrente contra Bob Esponja. Ese güey siempre está emputado, güey. Sí, claro. Ese güey siempre está así de Bob Esponja, podría dejar de ser tan imbécil. Así es. Está Patricio que sería la pereza, porque ya vemos que Patricio casi nunca hace nada. Está casi siempre a la disposición de Bob Esponja. Me encanta el capítulo, güey, donde dice, oh, las tres de la mañana, creo que comería una cangreburger. Así es. Y está Gary, que es la representación de Gula. ¿Por qué? Porque ya hemos visto capítulos donde Bob Esponja le deja demasiada comida. Y se la traga, güey. Sí, exacto, demasiado. De hecho, también hay un capítulo que me da cringe, donde come tanto que se le rompe el caparazón, güey, y se ve al Gary así. Ajá. Sí. Qué raro, güey. Y hay otro que también me daba cringe de morrito de Bob Esponja, cuando solo queda su cerebro, güey. Ah, sí, sí. Que es un fantasmita, güey, que según Patricio le corta la esponja. A Bob Esponja. Ajá. Sí, sí, sí. Queda como un cerebro, güey. También hay uno donde Plankton se mete al cerebro de Bob Esponja. Y lo controla. Y lo, ajá, y lo controla, güey. Ese también estaba raro porque de repente se movía en su cerebro. Está bien extraño. Ahora te tengo otro. Ok. Otro también de representaciones, güey. Este, bueno, pues resulta que los personajes de Winnie Pooh pueden ser resultados patológicos y psicológicos. Oh, guau. Ajá. Es decir. O sea, enfermedades mentales. Enfermedades mentales. Psicológicas. Como por ejemplo, Pooh sería TDA. Oh, oh. Sí. ¿Cómo es posible que sea tan distraído? Sí, es muy distraído el pequeño Winnie. Está Piglet, que sería la ansiedad que siempre... Siempre... Está ansioso. Está ansioso, de veras. Está Tiger, que es TDAH. Ajá. O sea, con hiperactividad. Con hiperactividad. Oh, oh. Sí, que siempre está saltando y demás. Un Tiger que... Está mi personaje menos favorito, que es este, el conejo, el señor conejo. El señor conejo. Que tiene TOC. Sí, güey. Es trastorno obsesivo compulsivo. Compulsivo, exacto. O sea, tiene que tener todo limpio, tiene que tener todo perfecto. Ajá. Está Roo, que es el cangurito pequeño. Ese sería autismo. Sí. Sí, porque es un niño, así como que le cuesta socializar. Sí, está dentro del espectro. Ajá. Sería Igor, que sería la depresión, que siempre se cuesta triste. Qué terrible, bro. Sí. Y finalmente, y agárrate que te vas a ir para atrás. Como tú. Como yo. Que se fue para atrás. Christopher Robin. No manches. Que sería esquizofrenia porque se imagina a todos sus amigos. Güey. What? No me digas eso, güey. No me lo digas, aguanta que me voy a ir para atrás. Te fuiste para atrás. Güey, está interesante. O sea, cómo, cómo puedes basar una, que, que a lo mejor son teorías, ¿no? Pero. Sí. Pero puede ser. Claro, son teorías. Completamente imposible. Yo no me imagino a los creadores diciendo, ay, vamos a representar las enfermedades. Güey, pero encaja muy bien, güey. Encaja bien. Igual que Bob Esponja. Porque también, si te fijas, son los personajes que les conviene. Sí, güey. Sacar en la lista a Bob Esponja, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, cómo no aparece la mamá del canguro. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. O Perlita, güey. O Perlita. Sí, güey. O otros personajes. Sí, sí, sí. Como Larry. Porque, por ejemplo. O el señor búho. Ajá. El profesor. Sí, exacto. El profesor. Entonces, ahí dices. Chope chocho. Chope chocho. Pero, la verdad es que los personajes sí encajan ahí. Y yo creo que es porque también tienen las personalidades muy definidas. Porque, parece, al ser caricaturas para niños, tienes que definir las personalidades tanto. Y los enfrascas en un cliché de personalidad. Exacto. Entonces, por lo tanto, pues, sí pueden encajar con. ¿Qué es lo que le pasó a los Simpsons, güey? O sea, al final de cuentas, por ejemplo, Flanders, pues, más allá de ser religioso, pues, era una persona que tenía la moral bien. Pero, de repente, dudaba de su religiosidad. Y ya en las nuevas temporadas, pues, ya simplemente es una sátira de un religioso simplón, güey. Sí, 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 que solo. Sí. Ay, lo dice la Biblia, lo tengo que hacer. Sí, exacto. Ya no tiene. Que era la riqueza de los Simpsons. Que los personajes estaban muy bien desarrollados. Sí. ¿Tienes algún otro dato? Este, no. Yo no. Tú tienes también los tuyos, ¿no? Sí, sí traigo los datos. Pero, fíjate que quería decirte, güey. A ver, dime. Que, tú recuerdas, antes de que comience a dar mis datos. Ajá, sí, sí, sí. Tú recuerdas que cuando éramos jóvenes, la gente decía que las caricaturas y los animes eran del diablo, güey. Ah, sí, sí, sí. De hecho, fue toda una época de, le llamaron el pánico satánico, güey. Sí, güey. O sea, tú no podías decir que eras otaku porque automáticamente creían que eras satánico, carnal. Sí. De hecho, es muy curioso. Estaba escuchando en el podcast que te dije, güey. Ajá. Este, que sí, fue todo un fenómeno. Y que, de hecho, está bien extraño que se la agarraran con las caricaturas. Y que decían que todo lo satánico era... Que todo era satánico. Que todas las representaciones de algo, güey. O sea, por ejemplo, los pitufos. Pikachu. Choquemón, ajá. Toda la representación de algo pequeño era del diablo, güey. Pues, déjame decirte que acabo de escuchar de una fuente muy poco confiable. Ajá. Que muchos le atribuían este, este problema al gobierno, güey. O sea, que fue una campaña de desprivilegas. No. Privilegas. Des. Prestigi. Prestigi. Esa madre. Des privil. Querían desprestigiar a las caricaturas, güey. Porque no querían que se consumieran productos extranjeros. Extranjeros, sí. Como de Japón, güey. Que empezaban a llegar juguetes japoneses. De Pokémon, de Dragon Ball, de un chingo de cosas. Sí, güey. Y, este... Y, pues, querían que se siguieran consumiendo los productos mexicanos que eran los... Los luchadores, güey. Sí. De plástico, ¿no? Pero, bueno, ahora sí. Después de esa acotación. Está bueno, está bueno. Ahí te van mis datos. A ver, échalos. Y este es de Dragon Ball. Por cierto, este es de anime. La pelea más legendaria de todos los tiempos. Ajá. Con una duración de tres horas y media, la batalla de Goku contra Freezer ha sido la pelea más larga en la historia del anime. ¡Guau! ¿Cuánto? Tres horas y media. No sé qué tan confiable sea esto. Pero, güey, yo me acuerdo que esa pelea contra Freezer, según duraba cinco minutos, güey. Y Freezer estaba diciendo... ¡Ja! En cinco minutos voy a destruir Namekusei. Y, pues, duró tres horas y media, en realidad. No manches. Pero tres horas y media en capítulos juntos, ¿o qué? No, o sea, sí. Si juntabas todos los capítulos que duró la pelea, son tres horas y media. No manches, güey. Oye, y mínimo si variaba, porque me acuerdo que a veces, este, veía capítulos, güey, donde era el Goku... Y pensando... Tal vez si apunto mi poder Un poco más a Freezer Podría vencerlo Que duró mucho también Porque desarrollaban historias alternas Por ejemplo mientras Goku estaba peleando Contra Freezer También veíamos que pasaba con Gohan Que pasaba con Krillin ¿Y ese relleno? Pues no porque ya estás en la pelea Contra el monstruo final Que era Freezer O sea no había capítulos de relleno En medio de la pelea Puede ser que sí Pero no recuerdo Es que capítulos de relleno yo me acuerdo por ejemplo Uno de Gohan con un dragoncito O sea que eran muy obvios Pero de ahí no me acuerdo tanto Pero si esa pelea en teoría en la serie dura 5 minutos Pero en realidad dura 3 horas y media Ok número 2 Vivimos engañados todo este tiempo Porque el verdadero propósito de Scooby-Doo Era mostrarle al mundo que los verdaderos monstruos Somos nosotros los humanos Wow eso está bueno La misma filosofía de Guillermo del Toro Efectivamente güey ¿Tú crees que un monstruo es real Y que te va a atacar? Y no güey Realmente los monstruos somos las personas Sí Ok Dice Esperemos que nunca quiten a Bob Esponja Pues es la única caricatura de Nickelodeon De los 90 Que aún no ha terminado Wow Sí güey Y lleva muchísimos años Pero ya está en decadencia Sí ya Y también ahorita salió una nueva La de Están sacando spin-offs Ajá El spin-off de el campamento De Patricio por ejemplo El campamento El campamento Sacaron una de Güey ¿Te acuerdas del campamento de Laszlo? Ajá era muy buena Estaba buena Siento que tenía un aire a Bob Esponja Sí 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 Y era de las caricaturas que nos tocó a nosotros Duró muy poquito La verdad duró muy poquito Sí duró muy poquito Pero estaba buena Era buena Estaba buena Ok En un capítulo de Los Simpsons Se muestra que Homero tiene un pasaporte de nacionalidad mexicana Y se llamaba Homero Sánchez Homero Sánchez Nació el 20 de marzo Mi primo Y pues era de México Salía con un bigote y con un sombrero Miguel Qué loco güey Ok Número 5 Ajá El 93% de la juventud prefiere las caricaturas de antes que las de ahora Bueno eso si le preguntas a jóvenes como nosotros Bueno Pues tendría sentido Pero por ejemplo Si me pregunto si Alguien O sea estaría chido Un experimento Que le pongan caricaturas como Scooby Doo El perro cobarde y así Alguien que nunca ha visto caricaturas Ajá A un Ajá A un niño de ahora güey Sí güey Qué elegiría Que diga Qué quieres El Ben 10 de ahora o el anterior Que déjame decirte que muchos de nuestros fans son niños Y a ellos sí les gusta mucho el Ben 10 original Y no el de El de los nuevos de Omniverse y todo eso Estaba viendo de hecho En una En una reseña de los nuevos Ben 10 Ajá No solo Que el hecho de que sean más coloridos y más relámpagos y todo eso Sí Es para llamar más la atención de los que están viendo la tele Porque antes amigos nosotros no teníamos internet Entonces simplemente la tele era lo que veías para entretenerte El rating de la televisión antes era disparate Y dicen que ahora las caricaturas son tan coloridas y tan relampagueantes que para cuando los niños Le estén bajando de canal se les atraiga mucho Pues eso no es nuevo Miguel déjame decirte que eso fue implementado en los Simpsons y por eso la piel de los Simpsons es amarilla Vaya lo tenías ahí No no eso eso yo lo sé te digo que yo soy fan de los Simpsons A ver que otro fan te podría decir que Apu se apellida Apu Najasamelapetilam Najasamelapetilam Está bueno Es el apellido de Apu wey Ok número 6 Fue bueno mientras duró ¿Sabías que Don Gato y su pandilla solo tuvieron 30 capítulos transmitidos al aire? No manches Sí wey hay un efecto Mandela que es que la gente recuerda que tenía millones de capítulos Sí yo recuerdo que eran varios wey como los Picapiedras Solo eran 30 capítulos que repetían Los Picapiedras también tienen un buen ¿no? Y los Supersónicos La verdad no lo sé pero dice La familia del futuro Los Supersónicos fue el primer show a color de la cadena ABC Que significó un avance tecnológico para un programa que se desarrollaba en el futuro Luego número 8 Las mejores caricaturas del mundo Dice Tom y Jerry ganaron más premios Oscar que cualquier otra serie animada ¿Qué? Sí wey ¿Oscar? ¿Por qué? Supongo que por... Pero no creo que Oscar wey Han de haber sido Golden... Sí algún otro premio Algún otro premio pero Oscar wey Dudo de la velocidad de estas cosas No me crean el motivo... La razón de este podcast es entretenernos No informarnos Dice La Pantera Rosa es toda una estrella Miguel En 1999 la Pantera Rosa obtuvo su primera estrella en el Boulevard de la Fama de Hollywood Sí le he visto, le he visto Dice ¿Crees que hubiera visto... Que se hubiera visto mejor de oso? El creador del show infantil de Barney Originalmente quería que Barney fuera un oso Pues también está el... El oso bear El oso bear de la Gran Casa Azul El que le cantaba a la luna wey Ay wey que bonita serie wey Esa me gustaba mucho La veía cada mañana al despertar Pero ¿Crees que Barney también hubiera hablado así? Oye no hablamos de Dora la Exploradora wey Oh... ¿Dónde está Mike? Si ustedes ven a Mike Díganme ¿Dónde está? Y la musiquita ahí así Wey no te sentías medio estúpido Cuando le contestabas a Dora Y Dora se quedaba callada Y está a tu derecha wey No me haces caso A la derecha Ajá sí Ok dice Una hamburguesa sin carne no es hamburguesa ¿O sí? Dice Stephen Hillenburg Creador de la serie Que la fórmula secreta de las cangreburgers no llevan carne Y muchos dicen wey Ajá sí sí Que lleva Cáscara de cangrejo No más No la teoría que vi era que era pescado wey ¿Neta? Sí wey Ah bueno yo 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 había Creo que tiene más sentido la mía wey Sí tiene más sentido la mía Porque es cangreburger O sea que es de cangrejo Y en un capítulo de Bobo Esponja Se muestra que Don Cangrejo cambia su caparazón Cada cierto tiempo wey Entonces lo que lo que dice la banda Es que esos caparazones los tritura para hacer la carne Pues de hecho dicen que la forma del crustáceo cascarudo es este Una trampa de cangrejos Una trampa de cangrejos Sí wey Guau Vaya vaya Número doce Aunque suene increíble así fue El primer episodio de la serie animada Coraje el perro cobarde Fue nominada a un Oscar Wey no lo sé Oscar wey No lo sé Puede ser ¿What? Puede ser pero no lo sé wey Tal vez como corto animado Ajá Y te la creo si Tommy Jerry si tiene una película animada Sí 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 Puede que si haya ganado algo Ok Pero no sé wey Mickey Mouse tiene una hermana mayor llamada Amelia Phil Mouse Ah no machis Qué loco Sí wey Pero que solo en un cómic o qué Supongo aquí parece que es un cómic Y esos fueron mis datos curiosos Está bueno wey ¿Sabías eso Miguel? ¿Sabías eso? La mayoría estuvo bueno Dudamos un poco de la veracidad de los Oscars Sí 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 eso hay que investigarlo Investíguenlo y no los ponen en los comentarios Efectivamente Pero bueno amigo creo que Hemos terminado un día de hoy Como diría la caricatura de Porky wey Lástima que termino Yo pensé que es esa es esa es esa es esa También wey Ese es todo amigos Ese es todo amigo Sí wey Pero bueno amigos Este ha sido el podcast del día de hoy Nos emocionó mucho compartir con ustedes nuestras caricaturas Esperamos que les haya gustado Espero que le haya encantado a la audiencia de Spotify también Claro que sí Gracias por escucharnos Y ya lo saben si les gustó este podcast Denle like Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Exactamente Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Especialmente a la red social de Bananas al Aire Que lo pueden encontrar así en TikTok En Instagram Bananas al Aire Aquí va a estar apareciendo Y búsquenos en todos lados Así es Nos pueden encontrar como Arroba Saeed Córdoba También en TikTok En Instagram Para que me busquen y me encuentren por ahí También a mi compañero Arroba Mike Murcia Para que lo vean Hombre guapo Hombre formal Sube unas fotos Que si te dices Ay que guapo está el Mike Pero bueno amigos Coméntenos acá abajo Cuál fue su caricatura favorita Y si sabían estos datos curiosos Nos vemos Y gracias por escucharnos Bye Bye Güey ¿Y alguna vez has visto Hentai? Ha 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 ha